Música Quiero darles la bienvenida a este conversatorio de geopolítica de la democracia, desafíos y tendencias en América Latina. Tenemos hoy un invitado que viene desde Brasil, desde Sao Paulo. Él es Walter Pomar. Walter es historiador de la Universidad de Sao Paulo y también es magíster y doctor en Historia Económica de la misma universidad. Fue secretario de Cultura, Deportes y Turismo de la ciudad de Campina. Entre 1997 y 2013 formó parte de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido de los Trabajadores PT Brasil, donde estuvo a cargo de la Secretaría de Relaciones Internacionales del partido y de la Secretaría Ejecutiva del Foro de Sao Paulo. Actualmente es docente de Relaciones Internacionales en la Universidad Federal de ABC Sao Paulo. Quien va a moderar este conversatorio va a ser el profesor José Sánchez. José es politólogo y doctor en Educación y ahorita es profesor de la Licenciatura Comunitaria. Bueno, Walter, bienvenido. Buenas tardes con todos y con todas. Darle al profesor Walter Pomar una bienvenida a la Universidad Pedagógica Nacional. Esta es una universidad que como su nombre lo indica es la universidad que tiene como visión la formación de formadores. Es la única universidad pedagógica de carácter nacional que existe en el país. Y esta conversación contigo, Walter, está hecha fundamentalmente desde nuestros cursos de coyuntura. Tuvimos la oportunidad de contar en días anteriores en el marco también de estos procesos de trabajo desde la Licenciatura de Educación Comunitaria con Boaventura de Sousa. Estuvo la semana pasada y con anterioridad estuvo también con Carlos Monederos, Monedero de Podemos. Tiene especial, y eso más con los compañeros estudiantes, es de importancia vital para nosotros en el proceso de formación, el contar con el profesor Walter. Y de alguna manera porque tiene una referencia histórica clave. Una buena parte de los procesos de democratización en América Latina, posteriores y como respuesta a las dictaduras que hubo en el cono sur y en Centroamérica, después de las revoluciones armadas en Centroamérica, del triunfo de la Revolución Sandinista, de la negociación del FMLN en El Salvador, de la negociación de la URNG en Guatemala, de la negociación del M19 y otras organizaciones en Colombia, digamos donde constatamos con una fuerza inocitada para nosotros, digamos en estos países andinos porque el desconocimiento frente a Brasil es y era mayúsculo, de alguna manera el PT para nosotros fue una sorpresa, una sorpresa por llamarlo de alguna manera. Yo iniciaría preguntándote con estos procesos, estamos en un momento en el que ahí, digamos, se reversa la página, parece que esa reversa de la página de la democratización en América Latina, esa reversa está en términos ya no solamente electorales, sino de golpes de baja intensidad, cada vez van subiendo esos golpes de baja intensidad, Venezuela es una demostración de ello. Y lo plantearía simplemente como una introducción de la pregunta o de esta conversación, la palabra es mía, ¿qué hay de aquella ingenuidad frente a la toma del poder o a la administración, o a la toma del gobierno de aquella ingenuidad de los primeros años del PT participando legalmente en elecciones, a la realidad de la administración de la quinta economía del mundo y frente al pragmatismo de los poderes reales de defenestrar a la presidenta Dilma Rousseau? ¿Qué hay en ese tránsito que va quedando de esa utopía? ¿Qué es lo que pasa, para decirlo en términos pedagógicos, desde esa ingenuidad para materializar la utopía a esta situación que vivimos en América Latina y muy especialmente en Brasil? Un debilitamiento de la dominación burguesa en Brasil. ¿Hubo un espacio para que la izquierda hiciese una acumulación de fuerzas? Lo que pasó es que en fines de los 80, este partido que estaba creado hace tan poco tiempo disputó la presidencia de la república y casi ganó la elección presidencial. Con nueve años de vida, Lula casi fue elegido presidente de la república y quedó fuera de la presidencia por una diferencia muy pequeña. Aquel periodo es el periodo heroico del PT. O sea, es un periodo donde yo estaba militando en el PT en la época, yo vivía esta historia. Era un momento de mucho heroísmo en el sentido de que todo parecía nuevo, todo parecía fácil, todo parecía posible, todo parecía una cuestión de voluntad. Entonces fue un momento de mucha ofensiva, mucha heroicidad, mucha combatividad. Pero nosotros fuimos derrotados en 89 y no fue solamente una derrota electoral, fue también una derrota más grave porque en Brasil lo tipo que nos derrotó fue lo que empezó la implementación del neoliberalismo. Y en el ámbito internacional coincide nuestra derrota con la caída del muro de Berlín y dos años después la disolución de la Unión Soviética. Entonces es un periodo para la izquierda muy duro. ¿Qué pasa en el resto del mundo? En general, partidos como el nuestro son dizimados, perden fuerza. En Brasil pasa lo contrario. En los años 90, el Partido de los Trabajadores va creciendo, va aumentando su musculatura política y electoral. Pasó una cosa muy curiosa y muy distinta de lo que pasó en otros países. Doy como ejemplo Italia. Italia tenía un partido comunista muy fuerte, era el mayor partido comunista de Europa, un partido que tenía más de 40 años de vida, con una fuerza cultural en Italia, con una fuerza institucional, con una fuerza social. El principal cuadro del Partido Comunista de Italia, que era Antonio Gramsci, es una personalidad nacional en Italia. Y aún así, en los años 90, el Partido Comunista se ha desuelto. cambió su nombre. Y hoy no hay un único diputado comunista en la Cámara de los Diputados en el Congreso Nacional de Italia. O sea, el partido ha asumido o ha perdido casi toda su fuerza. En los años 90, esto pasó con muchos otros partidos de izquierda en todo el mundo. Pero no pasó así en Brasil, como no pasó en otros países de América Latina. El ciclo político en América Latina no es lo mismo que en Europa. Así como el populismo en América Latina no es la misma cosa que el populismo en Europa y en Estados Unidos. La dinámica política en un continente como el nuestro tiene otro significado, tiene otro contenido. Entonces, en los años 90, el PT no fue disuelto, no se ha debilitado y siguió creciendo. Pero hubo un problema. Nuestro crecimiento en los años 90 tuvo un contenido diferente de lo que tuvo en los años 80. En los años 80, el crecimiento del PT fue, en lo fundamental, un crecimiento social. O sea, nosotros teníamos fuerza porque teníamos base social juvenil, barrial, sindical en las mujeres, en los negros, en los movimientos sociales y en el debate cultural en la sociedad. O sea, grandes figuras de la música popular brasileña, del teatro, de la pintura, del cine, y en el 89 declararon públicamente su apoyo a la candidatura del PT. Figuras importantes de la historiografía brasileña como Sergio Duarte de Holanda es uno de los fundadores del PT. Y así otros tantos. Paulo Freire, que es una figura importante de la pedagogía universal, es un fundador del PT. Entonces, el PT tenía mucha fuerza social, pero era chiquito, muy débil en el ámbito institucional y electoral. ¿Qué pasó en los 90? En los 90, es como si el tipo que no podía hacer un paro porque estaba desempleado o tenía miedo de desempleo, seguió votando en el PT. El PT fue creciendo su fuerza social muy lentamente, pero seguió creciendo su fuerza electoral muy rápidamente. Empezamos a elegir muchas aucaidías, muchos gobiernos provinciales, seguimos disputando la presidencia de la república. Lula estuvo en la segunda vuelta de la elección presidencial de 94 y 98. Elegimos senadores, diputados, federales, provinciales, concejales, municipales. El PT fue se conformando en un partido muy fuerte institucionalmente. Seguía siendo fuerte socialmente, pero pasó a haber un balance distinto en que poco a poco la fuerza institucional se convertía en mayor que la fuerza social y cultural. ¿Por qué esto tiene importancia? Porque el PT que llega a la presidencia de la república en 2002 no es más el mismo de 1980 y tampoco es lo mismo que disputó la presidencia en 89. Es un PT ya un poco domesticado. Es una expresión que nosotros usábamos en Brasil en esta época. O sea, el PT rebelde, el PT de la lucha social, el PT del radicalismo social, el tipo que el tipo humano del militante del PT que se trabajaba de una determinada manera y se comportaba de una determinada manera, este tipo perdió peso y poco a poco el PT fue se conformando como más uno de los grandes partidos brasileños con base popular, con un programa más radicalizado de que los otros, pero fue se domesticando, fue se convirtiendo en parte de la engrenaje política del país. Esto no se apercebía claramente en la época y aún no se apercebe claramente hoy. ¿Por qué? Porque nosotros en Brasil, por supuesto, hacemos la comparación entre el PT y los demás partidos y como los demás partidos son partidos tradicionales, la comparación muestra un PT más combativo o más base social, pero cuando comparamos el PT consigo mismo, o sea, el PT de hoy con el PT del pasado, queda clara la institucionalización que el partido sufrió en este periodo. ¿Y por qué esto tiene importancia? Por dos motivos. El primero es que para la mayoría de la juventud hoy el PT es solamente un partido de gobierno, un partido que durante 8, 12, 14 años ha presidido el país. No conocen el partido que luchó contra la dictadura militar, el partido que hizo las luchas sociales, el partido de oposición al neoliberalismo, conocen el partido institucionalizado. Claro que esto es un poco exagero, pero no es tanto exagero. Es así que mucha gente empieza a ver el PT como un partido tradicional. Y el aspecto en que esto quedó más fuerte fue algo en que en la época algunos de nosotros percibimos, pero la mayoría del partido no percibió lo que iba a pasar. En 1995 el PT debatió qué hacer con el tema de su financiamiento, cómo financiar su actividad política. En aquel momento en 1995 hubo dos cambios en la legislación política de Brasil. Los cambios no tenían que ver con nosotros. Eran cambios congresuales en un congreso en que nosotros no teníamos 20%. Fueron cambios hechos por la derecha. Pero, ¿cuáles fueron? Primero, pasó a existir un presupuesto para financiar los partidos. que en Brasil se llama de Fundo Público Partidario. Un presupuesto público que financia la actividad del partido. Y el segundo cambio es que se legalizó y se facilitó el financiamiento empresarial para los partidos políticos. en la época hubo un debate sobre los dos temas en la Dirección Nacional del PT y algunos de nosotros argumentamos que esto era un riesgo enorme. Primero, lo obvio. Un partido de los trabajadores que recibe plata de los empresarios hay una contradicción obvia que más cedo o más tarde va a explotar. Poco importa si la plata es legal o ilegal. El problema es el contenido social. O sea, si el partido es financiado por la clase social inimiga de los propósitos del partido tiene algo de extraño, de paradoxal. Más cedo o más tarde alguien va a se arrepender o quien puso su plata para financiar al partido o al partido. Y el segundo problema no era tan obvio. Algunos de nosotros argumentamos en 95 que era un error aceptar el financiamiento público para los partidos. Que hay una confusión entre la necesaria financiación de la democracia y de los procesos electorales. ¿Isto es correcto? O sea, las campañas electorales de los candidatos de los partidos, de todos los partidos deben recibir fondos públicos. Pero los partidos no. ¿Por qué? Porque nadie es obligado a financiar la iglesia del otro. Nadie es obligado a financiar el clube del otro. ¿Por qué alguien tiene que ser obligado a financiar el partido del otro? Cada partido tiene que sostener con el apoyo de sus afiliados y no convertir la sustentación del partido en una obligación de toda la sociedad. Por supuesto, estos argumentos en la época no convenceron a nadie porque las personas estaban muy contentas en poder tener una financiación, financiamiento regular para cosas que el partido hacía en la época. Y estos riesgos, estos problemas derivados del financiamiento público, del accionar partidario y del financiamiento empresarial parecían muy lejos, cosas muy distantes. Pero hoy queda claro que es un problema clave. Es un problema clave desde el punto de vista de la sociedad porque la sociedad vincula la corrupción, los partidos y la democracia. Es un problema clave desde el punto de vista del partido, por lo menos de los partidos que quieren tener una vida autónoma, porque deja de existir la necesidad de la dirección del partido contar con el soporte financiero de sus afiliados. En tesis usted puede tener una dirección autónoma y relación a sus bases porque ella no depende financieramente del apoyo material de sus afiliados. Y esto contribuye para formar una oligarquización de la política que es todo el contrario de lo que debería ser la democracia. Pero en un primer momento esto como yo dice no quedaba claro. Esto quedó claro después del paraíso. ¿Cuándo fue el paraíso? Cuando en 2002 el PT conseguió elegir al presidente de la república y durante más o menos 12, 13 años hizo una política que de hecho fue beneficiosa para el pueblo de Brasil. O sea, el brasileño de pie mejoró su vida en este periodo. Y esto hacía con que los demás problemas, por ejemplo estos que yo cité, parecían cosas menores que incluso eran de mal gusto hablar de ellas. ¿Para qué hablar de esto? Está todo tan bien. Nuestro partido va bien, el gobierno va bien, el pueblo va bien, todo va bien hasta que un día las cosas empezaran a ir mal. Y no por coincidencia, cuando las fuerzas de derecha atacan al PT, el flanco que es atacado es el flanco de la corrupción. Claro, nosotros argumentamos, yo argumento en Brasil que esto es hipocrisía de la derecha y que los casos que nos involucran son reales son y mucho menor monta que los casos que involucran los partidos de la derecha que además cuando gobiernan no benefician el pueblo. Pero esto es un argumento político real, pero el hecho es que es una parte muy grande de la población se ha convencido de que el PT se ha involucrado en la corrupción. Un poco como pasó aquí yo recuerdo en la época de la Ocaidía de Bogotá envolviendo el polo y todo más. Y no pasó solamente aquí, o sea, en casi todos los países hay un problema gravísimo de corrupción involucrando los partidos más variados y es natural entre comillas que sea así porque la corrupción es sistémica en el capitalismo. Lo que no es normal es que los partidos que son antisistémicos se integren. Ese es el problema. Y esto es, encerro la respuesta así, esto es muy grave. ¿Por qué? Porque nosotros durante los años 80 y 90 cumplimos un papel muy interesante para la democracia política en Brasil. ¿Cuál fue este papel? Nosotros como hacíamos una crítica radical de la sociedad brasileira, como hacíamos una crítica radical de la baja intensidad de la democracia en Brasil, como nosotros exigíamos de la política un padrón ético superior, eso ha obligado a la sociedad a hacer una serie de correcciones de rumbo positivas en términos de la institucionalización, en términos de la democratización, en términos de la participación, y cuando nosotros, que fuimos la punta de lanza de estos cambios políticos positivos, somos vistos como más de lo mismo, lo que pasa es que los cambios que introducimos comenzan a ser mirados como cosas desagradables, entonces la caída del PT en esta situación actual es acompañada de un crecimiento de la derecha política, pero no solamente, crece también la derecha religiosa, fundamentalista, o sea, los tipos que quieren que la sociedad se someta a los citados de su creencia religiosa, crece el racismo, el preconceito racial, crece la misoginía y lo combate a los derechos de las mujeres, crece el preconceito generacional, hay un crecimiento de todo que ustedes pueden imaginar de actitudes nocivas y no civilizadas de no convivio público, y esto tiene que ver con los problemas que nosotros sufrimos, en la medida que el PT se enfraquece, crece una serie de valores que son contra nosotros. El profesor preguntó ese tema de la utopía, mira, una última cosa, el PT tiene un millón y 600 mil afiliados, la mayoría de estos han entrado en el partido después de 2003, más o menos la mitad es militante anterior a esto, pero desde que entraran antes de 2003, la inmensa mayoría ha ingresado en el PT en los años 90, lo que quiere decir que una pequeña parcela del PT tiene clareza político-ideológica en relación a qué tipo de sociedad alternativa pretende. O sea, esto que usted habló acá con la palabra hermosa de utopía y que en Brasil para el PT el partido socialista para nosotros la utopía es socialismo. Pero esto en el programa, en el papel, pero para una gran parte de la militancia del partido el tema del socialismo es un tema muy lejano, un tema muy distante. Lo que sí es un tema muy cerca son las políticas públicas, políticas sociales, las políticas democráticas que se pueden desarrollar por accionar de los gobiernos. O sea, la mayoría de los militantes, los afiliados del PT son personas comprometidas con cambios de curto plazo en beneficio de la mayoría. Y el tema del socialismo es un tema que hace parte de las resoluciones, pero no es de hecho un tema fuerte en el imaginario de la militancia. No sé si te contesto así. Creo que con esta primera intervención de Walter queda para ustedes claro que es un privilegio que él pueda estar con nosotros. Yo quisiera en esta parte centrarme como en volver a centrarme yo pero a trabajar desde el tema de la utopía porque el proyecto de las izquierdas independientemente de que fuesen armadas o no sabes perfectamente por la relación que tienes en Colombia que aquí hubo izquierda armada potente bueno unas izquierdas armadas potentes al menos en lo que significaban para la incidencia en el país y de izquierdas no armadas cuya utopía estaba puesta sobre socialismo y luego de la caída del derrumbe del número de Berlín el horizonte se puso sobre la democracia y la apuesta a la democracia y de hecho esa apuesta a la democracia estuvo dada por fines de constitucionalización de los derechos y hoy lo que estamos viendo en muchos de nuestros países en este específicamente pero diría que en su conjunto es un profundo desencanto frente a la democracia un desencanto absoluto y hay dos elementos que a nuestro entender juegan para ese desencanto además de otros de nuestros errores etc uno es el fortísimo papel en la construcción de imaginarios que tienen los conglomerados empresariales comunicacionales en este país y en otros que son altavoces o parte del empresariado financiero internacional y lo segundo que nosotros fue es de muy reciente evidencia es la domesticación de la política electoral a través de mensajes de iglesias evangélicas de diseño para decirlo de alguna manera iglesias evangélicas no necesariamente históricas sino de diseño de hecho aquí es reconocido tú debes saberlo el papel estratégico que jugaron esas iglesias en un país que fue capaz de frente al mundo de decirle no a un acuerdo de negociación política entre entre las FARC y el Estado y que sigue dominando hoy hoy pone la agenda política hoy pone la agenda política esos dos elementos más un tercero que quiero ponerte es los Estados Unidos los Estados Unidos el imperio para ponerlo no como dinosaurio sino de Tony Negri y dejar el imperio empezó una investigación por la Federación Internacional de Atletismo sobre Doping continuó haciéndolo luego por la FIFA el imperio metido en la FIFA y no se comprendía muy bien qué era eso que hace los Estados Unidos y el Departamento de Estado metido en problemas de corrupción de la FIFA hasta tal poder que obligó a que el centenario de la Federación de Fútbol se jugara en los Estados Unidos en un asunto de colonialismo contemporáneo harto interesante y después se ha ido diseñando el que quien hace la lucha contra la corrupción en el mundo es el Departamento de Estado la Justicia y los Estados Unidos y es los Estados Unidos quienes al menos pone de presente en una investigación el tema Odebrecht que tiene desajustados un montón de asuntos de Estado y políticos en América Latina a mí se me hace harto interesante y extraño el que la lucha contra la corrupción entonces está puesta desde estos ejes pero lo que quiero poner es cuál es su lectura continental creo que se puede extender a Europa que se puede extender a algunos países de Asia entre este tema es de religiosidad neotestamentaria de desencanto de la democracia y de corrupción en lo que debería ser las agendas del pensamiento emergente e insurgente que sigue que sigue teniendo una utopía de transformación ¿cómo es eso? Mira y ustedes a partir de esa obviamente queda abierta la conversa para que desde los intereses que ustedes tienen en sus contextos esto es una conversación un poco también de mayores la diferencia con ustedes es largo entonces los contextos son también algunos que ustedes viven de otra manera que no necesariamente no pudieron conocer pero para ir trayendo un poco la cosa es acá ok mira mira déjame primero explicar una cosa yo tengo una trayectoria un poco rara porque mi bisabuelo fue dirigente del APRA de Perú mi abuelo fue dirigente del Partido Comunista en Brasil mi padre fue dirigente del Partido Comunista de Brasil y yo fui y sigo siendo militante activo del PT en Brasil o sea yo hago política en mi familia y política revolucionaria socialista comunista hace mucho tiempo entonces y hago parte de una familia que es de ateos a cuatro generaciones el tema de la religiosidad para mí es un tema lejos de mi cotidiano personal entonces quiero empezar aclarando esto porque algunas de las cosas que voy a hablar tienen que ver con esta trayectoria personal este tema de la democracia mira hasta la segunda mitad del siglo XIX en cuantos países del mundo había alguna cosa que se puede llamar democracia o más hasta la segunda mitad del siglo XX o sea la democracia en el sentido de la mayoría de la población adulta tener en sus manos las decisiones es una excepción en la historia de la humanidad entonces cuando yo miro a las personas hablando que estamos decepcionados con la caída vamos a colocar en mirada histórica en mirada histórica la democracia de masas es una creación reciente producto de la lucha de los sectores populares contra las monarquías contra los capitalistas contra los señores de tierra contra los poderosos es muy reciente las mujeres empezaron a tener derecho de votar después de la revolución rusa esa es la verdad en algunos países de Europa civilizaremos después de la segunda guerra mundial entonces tenemos que tener un poco de mirada histórica sobre esto o sea la pregunta es por qué la pregunta a mi opinión a mi juicio la pregunta cierta debería ser por qué en un determinado momento del siglo XX pareció que la democracia iba a ser universalizada y por qué hoy esta impresión se ha esvanecido esa es la cuestión y la respuesta en mi opinión es que después de la segunda guerra mundial parecía que el mundo iba a ser socialista y por esto en los países capitalistas como parte de la reacción para evitar lo peor hubo una serie de concesiones políticas económicas sociales que se materializaran entre otras cosas en una ampliación de las libertades democráticas pero tan luego la amenaza socialista se quebró volvimos a la situación normal y a la situación normal es que la democracia no es tan democrática así o sea el problema de fondo no es la democracia el problema de fondo es la hegemonía del capitalismo que hoy es más brutal más fuerte do que en toda la historia de la humanidad o sea el capitalismo es una creación reciente de algún punto en los séculos 17 18 19 pero él sólo se torna un modo de producción en escala planetaria en los 90 de este siglo que pasó o sea nosotros tenemos 30 años de socialismo de capitalismo como modo de producción planetaria aquí lo que Marx falaba y el manifiesto comunista con otras palabras del proceso de globalización que estaba en curso sólo se concluyó más de 100 años después para ser más preciso 150 años después y es por eso que la democracia se apequenó en los últimos años entonces mi argumento es el problema no es con la democracia el problema es con la hegemonía del capitalismo una sociedad dominada por una minoría que la pone a servicio de sus intereses minoritarios no puede ser democrática por una razón que los de la comisión trilateral de los años 70 decían con mucha claridad si las personas todas que no tienen empleo y no tienen riqueza tuvieran el poder por supuesto que van a buscar la riqueza de los que tienen y por eso decían los de la comisión trilateral en los años 70 hay que tener una democracia restringida ahí la segunda cosa ¿cómo se cría esto? o sea la creación de una democracia restrita que tenga la apariencia de democracia pero que no tenga lo contenido de la democracia fue una pelea que se trabó en el mundo en los años 70 80, 90 y en los 10 años que pasaron esta pelea asumió características propias en cada país pero hay cosas que son generales una cosa que es general la americanización de los procesos políticos la americanización en el sentido de la estadounid no sé cómo hablar esto copia del american way of life de hacer política o sea los candidatos representan los candidatos principales representan la misma clase social aunque estén divididos en dos partidos ellos dominan el proceso electoral usando la plata y los medios de comunicación el proceso electoral se convierte en una corrida mercatológica marquetera en que el producto tiene que ser vendido quien asiste a House of Cards tiene una una muestra de que esto o sea este proceso fue más o menos universalizado la democracia en Europa y en América Latina fue copiando los mecanismos tradicionales de la democracia en Estados Unidos que en el siglo XIX Marx apuntaba como siendo uno de los países de mayor corrupción electoral de todo el mundo quien acá ha asistido a aquel filme Ganges de Nueva York no sé si se conocen con Decaprio las pandillas de Nueva York es muy interesante porque contó un episodio real y que demuestra como era el funcionamiento de la democracia en Estados Unidos en la época de la guerra civil o la biografía de Lincoln este filme que la película que también sobre Lincoln reciente que muestra como se compró se compró los votos de los parlamentarios para aprobar el fin de la esclavitud entonces el proceso de corrupción en la democracia política y en el caso de Estados Unidos viene de lejos y es uno de los países del mundo donde la represión a la izquierda y al movimiento sindical fue más brutal que algo que mucho costumeramente se esquece porque en la propaganda se dice que el país más democrático del mundo donde más o menos 30% de las personas comparecen para decidir quién es el presidente es una democracia restrita con reglas electorales que pueden producir esta maravilla que es Donald Trump ser elegido teniendo menos votos populares de que su contrincante que tampoco era una cosa muy admirable entonces este mecanismo que se materializó en cada país de una forma distinta fue el mecanismo que la clase dominante utilizó para que la democracia no fuera una amenaza a sus intereses pero esto ocurre en el contexto que yo hablé antes la medida que el socialismo fue perdiendo fuerza que la izquierda fue perdiendo fuerza que la clase trabajadora fue perdiendo fuerza la democracia también fue se enfraqueciendo los momentos de mayor fuerza de la democracia son los momentos en que el socialismo la izquierda y la clase trabajadora tienen fuerza ¿cuál es el país el papel de la religión en este proceso? ahí yo pienso que hay dos fenómenos distintos hay un fenómeno que que puede ser aclarado mirando la iglesia católica y hay otro que se puede aclarar mejor oliendo la iglesia protestante la iglesia católica es una sobrevivencia feudal ¿ok? nosotros todos las personas más progresistas claro quedan encantadas con el actual el actual papa el sumo pontífice el francisco argentino pero él lidera una organización feudal absolutamente una monarquía absolutista que es una herancia de la edad media y en este sentido la este tipo de religión siempre sirvió en general con una fuerza conservadora que resiste a los cambios pero en el periodo más reciente pasó otra cosa el proceso de enfraquecimiento de la clase de trabajadores de la izquierda quitó del mundo una fuerza ideológica fundamental que era una especie de religión laica que era el movimiento socialista el movimiento socialista en escala mundial no estoy hablando de una o de otra secta de uno o de otro partido de una o de otra variante de la izquierda pensando en la izquierda como fenómeno político social mundial fue un fenómeno laico porque como se decía en la letra de la internacional ni deus ni patrón ni chefe supremo la letra de la música tradicional del movimiento socialista hablaba sin dios nosotros no necesitamos de dios para nos liberarnos pero en lugar de una religión se difundía la creencia en la humanidad la humanidad es capaz de construir el paraíso en la tierra a medida que la izquierda se debilitó quedó un vacío ideológico en inmensas camadas de la población y este vacío fue ocupado por distintos tipos de credos religiosos pero en las masas más pobres el papel fue quien ocupó este papel fueron las iglesias que nosotros en Brasil llamamos igrejas empresas son emprendimientos comerciales que se hacen en nombre de dios ok no se como ustedes tratan esto aquí pero son ellas las que nos tratan si perfecto mejor y ellos saben lo que hacen entonces lo importante es que voy a dar un ejemplo hay una autora que no recuerdo sus primer nombre pero su apellido es silver ella ha escrito un libro muy interesante sobre el electrocardiograma de la izquierda a lo largo de los siglos 19 y 20 que ella hizo ella ha acompañado algunos periódicos de la prensa capitalista más tradicional la que es leída por los grandes empresarios y ha hecho un conteo de las grandes movilizaciones proletarias en todo el mundo y es fantástico porque la curva corresponde a los grandes movimientos políticos en los países principales y como parte de este estudio ella hace la siguiente afirmación el neoliberalismo tuvo un papel brutal porque ha convencido los trabajadores que no se cambia la sociedad por obra de la acción colectiva ella dice que lo más importante de las políticas neoliberales no fueron la privatización la abertura comercial los acuerdos transnacionales el estado mínimo ella dice todo esto es basura todo esto son políticas públicas que se van y que se ven pero lo gran logro del neoliberalismo fue ideológico ha convencido decenas de millones de personas de que no la acción colectiva no cambia la realidad y lo que se puso en la cabeza de esas personas la teología de la prosperidad la teología de la ascensión individual que la iglesia católica no puede pero la iglesia protestante como Max Weber ya había identificado hace mucho tiempo está preparada para esto pero no las tradicionales y sino estas comerciales que fueron hechas con esta finalidad entonces por último yo yo escucho mucho y hace muchos años esto del desencanto ¿eh? el desencanto desencanto yo no yo entiendo pero yo que miro el mundo hoy en especial del punto si yo tuviera 20 años hoy ¿ok? si yo tuviera la edad media de ustedes sería hoy hay más posibilidad de hacer cambios del mundo que ha 40 años atrás la crisis que estamos viviendo hoy es brutal significa que hay una inestabilidad sistémica y significa que puede ir para todas las partes incluso para una parte mejor no era así en los 50 los 60 las personas pensaban que era así pero no lo era y lo curioso es que las personas pensan que no es así pero lo es en los momentos de crisis profundas agudas que se hacen cambios profundos en los momentos que las cosas están bien no se hacen cambios profundos las cosas siguen entonces desde este punto de vista es el peor momento para haber desencanto por el contrario es el momento más adecuado para lanzar a la lucha por último el tema de la corrupción mira por la corrupción existe hace mucho tiempo pero porque ahora ha crecido tanto la percepción de que existe la corrupción por la economía política de la cosa mira la mayor parte de los beneficios de los capitalistas no se originan de la producción y si de la especulación financiera y la mayor parte de la especulación financiera tiene como su lastro la deuda pública lo que significa que la manipulación de los gastos públicos es decisiva para la economía política de las empresas capitalistas en todo el mundo y el dominio de las decisiones del manejo de la plata pública es mucho más eficaz para aumentar la rentabilidad empresarial do que cualquier innovación tecnológica ejemplo ustedes buscan en el youtube el depoimento del dono de la empresa o de brecht el doctor emilio o de brecht el viejo en un depoimento público al juiz encargado él en cinco minutos explica porque la corrupción es parte fundamental de la acción de su empresa porque ellos tienen que hacer lo que le habla ingeniería financiera o sea ellos no son teóricamente la Odebrecht es una empresa de construcción civil supuestamente el estado pide o lanza la propuesta de hacer una obra hacia un edital y ellos tienen que vencer este edital ofreciendo servicios técnicos y precios adecuados es así no él explica que no es él dice funciona así nosotros proponemos al estado lo que el estado tiene que proponer a nosotros entonces para proponer al estado nosotros tenemos que comprar a alguien en el estado que va a hacer la propuesta a nosotros y lo que quiere decir él con mucha claridad no soy yo es él es que sin la corrupción empresas de este tipo no sobrevivirían pero cuáles son las mayores empresas del mundo los bancos y de lo que viven los bancos de la descuidad de la poupanza de los pequeños no vive del manejo de los títulos de la deuda pública y cuando un banco central en cualquier lugar del mundo define que la tasa de interés es 5,3 y no 5,2 por razones técnicas replicadas con ciencia lo que pasa de verdad es que los tipos que están allá están allá para garantizar el lucro que el capital financiero necesita y son pagos regiamente porque salen del sistema financiero público y después asumen cargos en el sistema privado con una remuneración fantástica entonces el fenómeno de la corrupción ha crecido en este último periodo no porque las personas se han tornado más corruptas y sino porque el capitalismo ha entrado en una fase de financierización lo que significa que la mayor parte de sus intereses intereses no no son juros son lucros como se habla de esto es de interés bien significa que la mayor parte de sus intereses provienen del manejo de lo que algunos economistas se llaman se llaman de la más valía social el conjunto de recursos que giran sobre control del estado y la apropiación de esta más valía social es el mecanismo fundamental de sobrevivencia del gran capital y para hacerlo hay que tener corrupción en larga escala por eso yo compreendo que el combate a la corrupción tiene sí una fuerte justificativa moral aunque la derecha lo haga por hipocrisía aunque la derecha lo haga para combatir la izquierda aunque la derecha lo use para manipular la población para pasar la idea que todos los políticos son corruptos la política es corrupta no te metas en política que nosotros haremos la política por ustedes aunque ellos hagan por esto nuestra respuesta a mi juicio no debe ser esto es un tema menor porque no fundo el tema de la corrupción es un problema que se va a colocar en una sociedad socialista porque tiene que ver con el manejo del control del estado es por eso que en China el partido comunista de China que a algunos de nosotros les gusta y a otros les odia pero una cosa ellos tienen muy claro si la sociedad china mirar para el partido y lo mirar como un partido corrupto ellos están muertos entonces lo que hacen hacen simplemente una política de vigilancia brutal sobre sus cuadros y voy sin mes sin mes no ellos divulgan los tipos de la dirección del estado del partido que fueron pegos cometiendo actos de corrupción antes los fusilaban hoy la mayoría pega prisión perpetua y es una presión social pesada el tipo que hoy es el secretario general del partido Xi Jinping cuando él asumió la dirección del estado chinés la dirección del partido chinés la primera actividad pública que él hizo con toda la cúpula del gobierno fue hacer una visita de inspección al presidio donde quedan los cuadros del estado que son atrapados en actos de corrupción casi como diciendo si alguno de nosotros caímos en tentación viremos para acá ¿por qué? porque la sociedad china en la opinión de ellos valora muy pesadamente este tema porque percibe que hay una manera de decidir para dónde va el presupuesto del estado muchas gracias alguna alguno de ustedes quisiera intervenir preguntar conversar por favor es necesario para que quede en la grabación que puedas hablar desde acá si tienen la generosidad no da la espalda ok ahora un poquito más fuerte para pegar un poco más así ahí ¿se escucha? no pegada como así ¿sí? ¿sí? bueno si no pues voy a hablar duro y ya es una pregunta un poquito complicada pero que si me gustaría que se me hace que tiene tanta experiencia en el tema pudiera ampliarnos un poquito siempre hago un ejercicio que hago tres preguntas dentro de una sola pregunta entonces voy a plantearlo pero es para una sola respuesta entonces ¿cómo explica usted que los casos de la izquierda que la izquierda tomó el poder del gobierno va a volver a hablar ¿cómo explica usted que los casos que la izquierda tomó el gobierno se presentaron casos de autoritarismo sectarismo y dictadura como ejemplo pues la Unión Soviética Cuba y algunos casos en Venezuela ¿qué causas pueden haber construido esta realidad y es positivo que un gobierno se mantenga en el poder por tantos años? Bueno mi pregunta también es sobre todo el tema de izquierdas pero antes me gustaría como contextualizarlo un poco para que la pregunta fuera para que la respuesta sea un poco más concisa entonces el tema de no sé de un nuevo movimiento de la posverdad del posmodernismo y un poco de vainas que están pasando que muchas veces se critica digamos desde unas posiciones de izquierda que no quisieran aceptar como nuevo auge del pensamiento ¿sí? y que digamos como se sataniza y se dogmatiza un poco ¿tú cómo concibes digamos todo este tema del partido de trabajadores con los procesos populares? voy a poner un ejemplo colombiano hay muchos procesos populares digamos en comunitario voy a poner pues porque es el caso de mi licenciatura entonces hay muchos pelados que camellan en procesos populares pero que no se consideran a sí mismos de izquierda uno por un miedo digamos por toda la historia que ha pasado la izquierda en Colombia pues que los matan que un poco no de vainas pero también es porque no creen en la izquierda en términos de que la izquierda ya no existe de que ya estamos en un nuevo movimiento o que simplemente los procesos populares tienen que ir más a la subjetividad a esos procesos más micro y no a lo macro o sea como si lo macro y lo micro estuvieran totalmente separados entonces mi pregunta es la siguiente ¿qué piensas de estas posiciones yo no sé si llamarlas postmodernas no sé pero qué piensas de estas posiciones que opinan que la izquierda más bien debería considerarse no unas posiciones políticas ahora entendiendo que lo político digamos es totalmente transversal pero que no solamente es un tema digamos de posiciones políticas en sentido de militancia sino que la izquierda sería más bien toda una corriente de pensamiento epistémico no sé emancipador entonces ¿cómo no sé cómo se podría ver ahí digamos estas nuevas teorías que están saliendo pues para que también digamos desde la juventud uno pueda tomar posiciones de izquierda también como que no haya un miedo a la izquierda más o menos esa sería la pregunta ¿hay alguien más que esté por ahí que quiera entonces no primero primero yo tengo un par de cosas adicionales que quisiera que nos compartieran mira Unión Soviética Cuba yo estuve en la Corea del Norte para tú tener una idea o sea yo puedo dar ejemplos más interesantes digamos así el proceso concreto histórico no es blanco y negro hubo un tiempo que yo mismo acreditaba pero cuando era muy chiquito que nosotros éramos los buenos y los otros eran los malos pero con pasar el tiempo tú se apercibes que entre nosotros hay muchos que son malos y entre ellos también hay los buenos aún así tenemos que derrotarlos porque no está en pelea tema de la personalidad individual la impedía el tema de la organización político-social de manera semelante hay muchas personas que romantizan lo que es el proceso revolucionario entonces piensan que el proceso revolucionario la lucha política la izquierda es una cosa romántica es una cosa buenísima es una cosa heroica también es pero también es sangre crime dolor confusión autoritarismo y todo más quien por ejemplo se participa yo participo en la actividad política de manera consciente desde los 12 años y si tú me preguntas si yo gosto de política yo voy a responder que no yo gostaría mucho de vivir en una sociedad donde no hubiera lucha por el poder porque política es lucha por el poder y lucha por el poder no es una cosa agradable significa imponer tu bondad sobre los otros quien no entiende esto no sabe lo que está hablando y quien sabe que esto y gosta tiene que hacer un tratamiento de salud porque no si está claro lo que estoy diciendo nosotros tenemos que hacer política porque es una necesidad no porque es una cosa buena es una necesidad estoy diciendo eso para introducir el tema porque nosotros tenemos que tener una visión sobre lo que pasó en la Unión Soviética Cuba y otros procesos no a partir del principio que todo debería pasar de manera perfecta y si no pasó es porque está todo errado pero cuando tú miras la realidad histórica concreta tú veías un país en que la mayoría de la población era analfabeta un país que tuvo cuatro años de guerra mundial y tres años de guerra civil un país que tuvo su economía destruida un país que tuvo una guerra civil muy brutal por ejemplo en la ciudad de Odessa no se habla mucho de esto hubo un gobierno durante la guerra civil que puso una plaqueta es prohibido detener obreros en Baja decía todos deben ser fusilados de inmediato era este el clima durante la guerra civil no era un clima de la democracia entonces es obvio que las condiciones políticas en que hubo la revolución rusa fueran de brutal violencia y por supuesto el regime político que se construyó a partir de ahí era marcado por este proceso original y se agrava o mejor esto es agravado por la precaria condición material de la sociedad rusa pré-revolucionaria era una sociedad muy pobre muy retrasada en lo material el resultado fue ok cómo hacer un cambio profundo en una sociedad compuesta en su mayoría por campesinos isolados donos de pequeños trechos de tierra que no tenían ninguna voluntad de hacer parte de un proceso de industrialización de urbanización de modernización pasó obvio el estado tuvo que llamar para sí de manera autoritaria autoritaria la construcción del proceso de industrialización hoy las personas dicen que brutal fue esto pero en la época lo que las personas decían en 1943 44 45 es aún bien que lo hicieran porque si no el mundo estaba dominado por los nazis tiene la contradicción si ustedes buscaren en el youtube existe una película dirigida yo creo por Frank Zapp no es Frank Zapp es otro tipo me confunde el nombre es un es un director que fue contratado por el departamento de estado de los estados unidos en 1943 para hacer una serie de películas intituladas por qué nos lutamos por qué luchamos la primera película es dedicada a hablar bien del gobierno soviético una hora y media de una película paga por el exército de los estados unidos para hacer gracias a la unión soviética esta misma que tres cuatro años después pasó a ser presentada como totalitaria brutal o sea hay que tener perspectiva histórica si usted dice visto de hoy y aquello es un modelo para nosotros no, no es de manera ninguna yo no quiero tener que pasar por aquello pero cómo voy a hacer un julgamento histórico anacrónico para la época fue la manera por la cual se modernizó lo que era antes un imperio retrasadísimo desde el punto de vista político y social y que se verificó más avanzado después en el ámbito de políticas sociales derechos de las mujeres educación capacitación tecnológica hubo un avanzo entonces este proceso de autoritarismo sectarismo dictadura tiene que ver con las condiciones históricas no solamente de la unión soviética pero también de otros países cuando el proyecto socialista fue concebido se partía de un presupuesto que no se verificó el presupuesto era presupuesto es impuesto se suponía se suponía que iba a pasar lo siguiente la clase trabajadora iba a ser mayoría numérica en la sociedad la clase trabajadora quería el socialismo la clase trabajadora si era mayoría el socialismo iba a ser por definición democrático no es así era esa la ecuación pero donde la revolución ocurrió la clase trabajadora no era mayoría entonces por definición no había manera de ser democrático y ser socialista al mismo tiempo y para decir de manera más brutal voy a citar un personaje que no tiene nada de sospechoso Vladimir Ilyich Lenin explicando de manera didáctica lo que era la dictadura del proletariado en 1920 él decía así los obreros son 2 millones los campesinos son 48 millones democracia es los campesinos que son mayoría decidir que no van a entregar alimentos para la ciudad y los 2 millones de operarios van a morrer de hambre eso es la democracia la mayoría por eso nosotros necesitamos una dictadura porque los campesinos rusos no van a ceder sus alimentos para la ciudad a no ser si fueran obligados a esto Lenin tenía una calidad a mi juicio de hablar las cosas con absoluta claridad con este ejemplo él explicaba como la democracia formal era imposible en aquella situación salvo si se desistiera de construir el socialismo ese era el problema en China de manera distinta pasó lo mismo en Cuba ya fue un poco diferente Cuba es un proceso diferente ¿por qué? porque Cuba la revolución cuando ocurre tiene una retaguarda que fueron los soviéticos y esto distensionó materialmente o sea Cuba tuvo un soporte material que la Unión Soviética no tuvo Cuba tuvo la posibilidad de ofrecer un bienestar social para su pueblo sin que esto fuera acompañado de un sacrificio de trabajo brutal y por otra parte hay un otro componente bien latinoamericano que un amigo cubano dice que es el paternalismo o sea el pueblo cubano antes de ser comunista o socialista es cubano y el gobierno cubano el gobierno de Fidel Castro el gobierno del partido comunista ha garantizado la soberanía de Cuba es por eso que los tipos después de tantos años siguen y el poder porque su fuente de legitimidad no es burocrática no es un voto no es institucional es que cualquier cubano medio que tiene una opinión durísima durísima sobre la incompetencia los problemas pero al mismo tiempo sabe que a pesar de todos los problemas se tiene alguna posibilidad de Cuba ser una nación soberana es sobre la dirección del partido comunista lo que permite responder la última cuestión tuya del gobierno del poder mira ¿por qué no hacemos esta pregunta para la burguesía? la burguesía controla el poder y el gobierno en la mayor parte de los países del mundo y nadie reclama pero cuando la izquierda queda un poco más es un crimen ¿entiendes? porque nosotros no vivimos en un mundo neutral vivimos en un mundo que hay una pelea no hay otra opción y un problema a mi juicio está en un detalle de tu pregunta mira la clase trabajadora tiene que tener el poder y quiero que lo tenga para siempre pero el poder en manos de la clase trabajadora no se confunde con el poder en manos personales de nadie y ni mismo con el poder de un partido específico ese es el problema o sea esto no se consiguió aún crear una situación en que el poder puede estar con la clase trabajadora pero que se cambien los partidos la burguesía lo hace el poder está con la clase dominante y los partidos cambian una vez o otra hasta un partido de izquierda pero eso tiene el gobierno no tiene el poder el poder sigue con la clase burguesa por final la cuestión que usted hizo yo no soy la persona más adecuada para contestar más idónea porque yo tengo una visión muy crítica de este tipo de pensamiento postmoderno y también de una parte muy grande de lo que yo entiendo como una especie de izquierda académica que construye fórmulas muy sofisticadas pero que se distancian de la política yo no creo en posibilidad alguna de transformación de la sociedad humana sin la actividad política de la mayoría de la población y yo verifico una postura entre sectores que tienen origen en la izquierda de ganar distancia de la política y se refugiar en raciocinios mucho sofisticados teóricos con un vocabulario muy vinculado que fue la escuela de Frankfurt o que se se enraiza ya en que la política es sustituida cada vez más por una cosa más comunicacional más cultural más simbólica que es algo que el capitalismo metaboliza sin ningún problema o sea el capitalismo metaboliza con mucha facilidad las novedades que nosotros creamos en este ámbito hay un libro muy bonito que no sé si está publicado en castellano nosotros lo traducimos para portugués pero su origen es francesa llama la la joven jóvenes damas rojas cada vez más velas velas cuenta la historia de un rapaz que en la manifestación de 68 en París se involucró sin querer en el asesinato de un policial y tiene que fugir entonces él que era un hijo de la generación de 68 pasa sus próximos 20 años en África combatiendo el apartheid combatiendo el gobierno colonialista portugués en Angola el gobierno colonialista portugués en Mozambique él sigue su tradición revolucionaria él es el mismo de 68 entonces cuando termina el apartheid él regresa a Francia y contacta con toda su generación y descubre apavorado que los más radicales los filósofos más radicales de la izquierda los más imaginativos han se convertido todos en administradores de empresas y él hace un raciocinio que dice así eso es un romance él dice así una parte de la juventud hija de la burguesía participa de los movimientos estudiantiles para aprender cómo reprimir los trabajadores cuando asumir los lugares de sus padres es más o menos esta frase pero el sentido es exactamente este yo vinculo esto con la cuestión que usted hizo de manera mi vinculación es grosera no te pregunten pero yo vinculo de esta manera porque no veo posibilidad de construir un pensamiento de hecho emancipatorio y un pensamiento y no veo nada más moderno hoy lo que lo que fue la producción marxista que viene desde el siglo XIX si usted mira lo que está pasando con el capitalismo hoy incluso las gestiones culturales es increíble como la producción teórica de Marx hecha a 150 años tiene una apariencia de modernidad intensa ¿por qué? por un fenómeno muy curioso que él cuando investigó el capitalismo él estaba en su principio y hoy en un certo sentido no en el sentido histórico pero en el sentido lógico él está en su final y nosotros sabemos en la biología que los viejos y los jóvenes se asemejan de la misma manera el capitalismo cuando él aparece con su trazo más claro en la juventud y en la civilidad y por eso la construcción que él va a hacer es muy moderna y los pensamientos postmodernos y grande parte de las filosofías emancipatorias que de verdad se construyen contra el marxismo no contribuyen para la emancipación esa es mi opinión pero como te expliqué yo no soy la persona idónea para responder como se debe lo que usted preguntó bueno estaba para valiar este marzo que aparece ahorita en un palazo de agua entonces no tenemos que estar corriendo así que voy a hacer una última propuesta de intervención y vamos para que cierre en esta rica este recormentaje de Valde mi papel aquí es absolutamente el provocador pedagógico lo que pregunto no lo hace pero sino que lo hago simplemente con intención pedagógica pero pareciera que tanta insistencia en nuestros talleres cursos y búsquedas de las subjetividades parece tener que ver también con una discusión que tenemos frente al mundo de esta neoreligiosidad y este papel neodesmovilizador que tienen los medios de comunicación tal vez a lo que decías Walter en términos de los medios de comunicación en los bancos es que en este país en América Latina al menos la de habla o esta andina los medios de comunicación son del sistema bancario por eso Rafael Correa le parece un dictador a la derecha y a la izquierda exquisita ecuatoriana porque prohibió constitucionalmente que los bancos puedan ser dueños de medios de comunicación eso es dictatorial dos internacionalismo proletario como o internacionales o las internacionales como formas organizativas planetarias desaparecen y entonces aparece el movimiento social mundial las organizaciones sociales entran en crisis y la cooperación internacional obliga a la construcción de ONGs y se desestructura el movimiento social y a través de los medios y de la nueva intelectualidad se nos dice que la sociedad no existe que lo que existen son los individuos sigo insistiendo en esta o simplemente pedagógicamente vuelvo a mi ingenuidad inicial con el tema de la de la utopía y en qué horizonte estamos en el sentido de que el horizonte ya no solamente es donde nos miramos sino cuál es el horizonte también que queremos construir para dejar un mensaje de tu de tu rica charla bueno como diría Pablo Freire para ponerlo Pablo Freire es padre de esta de esta teología de esta política comunitaria que hacemos para avanzar desde la pedagogía del oprimido donde generalmente nos quedamos bailando a la pedagogía de la esperanza desde la lectura que ustedes tienen o que tú tienes pues te invitamos a que nos cierres esta conversación desde ahí mira ¿quién aquí ya ustedes conocen un libro de Jack London llamado en portugués el tacón de ferro el tacón de hierro la plutocracia ¿no? Jack London es un autor estadounidense del principio del siglo XX él ha escrito muchas aventuras una muy conocida que en portugués es el llamado selvagem caninos brancos una serie de historias sobre el mundo polar los los canes los perros esquimoles en fin pero él tiene una obra que es una obra de ficción científica sobre un mundo que en opinión de él existiría algunos años después que estaría fraturado en tres grandes grupos una plutocracia personas muy ricas muy poderosas un proletariado los que viven de su trabajo y el pueblo del abismo los miserables que son manipulados por los plutocratas para derrotar los proletarios en algunos momentos cuando nosotros miramos el mundo esta imagen de Jack London parece verdad porque creció mucho la parte de la clase trabajadora que es deslazada que es excluida incluso de la posibilidad de vender su fuerza de trabajo y que vive en condiciones de miseria muy acentuadas si usted mira la Asia mira la India pero también Estados Unidos Europa creció mucho este sector social ¿por qué estoy hablando de esto? porque este elemento introduce un elemento introduce una variable que es muy importante cuando debatimos democracia nosotros vuelvo al raciocinio que hizo antes si nosotros pensamos que para construir una sociedad mejor hay que tener mayoría aritmética de las personas la posibilidad de hacerlo es muy reducida voy a repetir las condiciones de explotación son tan brutales que producen junto con eso un conservadorismo político un reaccionarismo ideológico y una despolitización tan fuerte en algunas camadas de la población que es mucho fácil para las capas dominantes manipular la aritmética democrática por por eso cualquiera que se pretenda hacer cambios profundos en nuestra sociedad no puede reducir la democracia a una aritmética y tampoco puede reducir la democracia solamente a el manejo de la institucionalidad electoral que en la mayoría de los países del mundo se ha convertido en un vehículo de reproducción de la clase dominante esto puede producir su fenómeno opuesto tiene que ver de nuevo con la pregunta que hizo usted o sea esta percepción de que una parte substancial de los explotados y los oprimidos acaban sirviendo de masa de manobra para los dominantes puede proporcionar una visión aristocrática por parte de la izquierda o sea la izquierda puede raciocinar así como no tenemos la posibilidad de ganar la mayoría entonces la transformación será obra de una minoría esclarecida cuando coloco las cosas en esos términos yo no estoy hablando de hoy solamente estoy hablando de exactamente el mismo debate que se trababa en 1842 43 44 45 entre las corrientes del movimiento socialista de la época quien decía por ejemplo que el cambio profundo socialista revolucionario tenía que ser obra de una minoría esclarecida que iba a imponer una ditadura y iba a crear las condiciones a través de la educación de masa para elevar el nivel de los demás eran los partidarios de lo que era en la época lo más conocido revolucionario de Europa que era Augusto Blanqui un tipo que pasó la mayor parte de su vida en la cadena o haciendo revoluciones en cuanto que en aquella época Marx y Engels defendían con todo vigor la idea que no se podía sustituir el papel de la clase trabajadora y el proceso de transformación y por qué les decían esto porque ellos tenían alguna ilusión en la democracia en la mayoría aritmética no porque ellos trabajaban con una visión de largo plazo segundo lo cual la única posibilidad de tener una sociedad socialista era si fuera una sociedad construida con conciencia por las personas o sea ellos no admitían la posibilidad de una sociedad socialista que fuera impuesta a las personas y ellos mira no tenían ningún tipo de duda sobre el carácter violento de una revolución hubo un diálogo muy famoso en que Engels parcero de Marx decía ustedes hablan contra el autoritarismo no existe cosa más autoritaria que una revolución y él era un revolucionario pero al mismo tiempo le decía para que el socialismo tenga éxito tiene que ser construido por la mayoría ¿por qué? porque se trata de construir una sociedad sin explotación y sin opresión donde las decisiones fundamentales sean colectivas y esto significa una paradoja significa una en portugués hablamos una conta que nos cierra una ecuación aparentemente sin solución y de hecho si usted busca raciocinar de manera estrictamente cartesiana y lógica no tiene solución pero cuando tú miras la historia tú vas percibiendo que con pasar del tiempo de manera siempre imperfecta nunca de la manera perfecta la historia va avanzando los problemas no es resuelto de manera lógica y sino histórica o sea una sociedad retrasada que realiza una revolución sometida a una dictadura autoritaria fue lo que impedió la victoria del nazifascismo para dar un ejemplo que ya hablé antes o sea la cosa va a ser construido de manera histórica y no lógica en relación al tema por tanto de la utopía yo no gusto yo no me hablando estamos entre amigos yo no no me gusta usar el término porque yo soy de una tradición para que utopía era una cosa irrealizable en este sentido yo no gusto de la palabra pero por supuesto yo estoy de acuerdo con la importancia de tener un objetivo de largo plazo que en mi opinión está más cerca de nosotros hoy lo que estaba hace años atrás la sociedad hoy tiene una capacidad de producción de riqueza tan grande que no hay ninguna justificativa material para que nosotros tengamos la miseria material y moral y cultural que tenemos hoy no era así a dos tres séculos a dos tres siglos había un problema de productividad había límites materiales hoy no hay ningún límite material los únicos límites que existen que impiden a las personas de vivir mejor son los límites políticos y sociales y los límites políticos y sociales son manejables son cambiables son metamorfoseados por nosotros mismos nosotros podemos cambiarlos claro que como dice repito esto va a ser un proceso muy muy contradictorio por ejemplo yo tengo opiniones muy críticas sobre los venezuelanos pero contra los gringos lo no tengo duda o sea no sé si está claro yo no yo no me yo no necesito concordar con esta o con aquella medida tomada por el gobierno A B o C yo no estoy necesariamente de acuerdo pero contra los inimigos de ellos yo me alío incluso a los que toman medidas incorrectas para dar un ejemplo más bárbaro yo estuve en la Corea del Norte y fue muy curioso porque nosotros estuvimos en la Corea del Norte y volvimos a China y los chinos pedieron una reunión con nosotros para preguntar cosas sobre la Corea del Norte y nosotros no entendemos nada como los chinos que están al lado no sabían lo que se pasaba en Corea del Norte y el problema es simple en la noche que nosotros hicimos la viaje de Pyongyang para Pekín fue exactamente el primer teste nuclear de la Corea del Norte que no fue informado los chinos y tampoco nosotros que estábamos allá y los chinos pensaban que nosotros estaban allá para acompañar pero ¿por qué estoy hablando de esto? porque preguntamos para los de Corea del Norte ¿por qué ustedes gastan tanta plata con energía atómica si ustedes tienen una sociedad que necesita de esta plata sabe cuál fue la respuesta nosotros no queremos ser otro iraki los tipos no nos invadieron por esto si no tuviéramos la bomba atómica estábamos invadidos yo puedo no concordar pero no puedo decir que esto es una locura entiende el problema yo tengo que entender que es un raciocinio que tiene que ver mira no sé de verdad si lo que conversamos aquí fue útil o no pero para mí fue interesante de otra manera gracias otra vez por la invitación bueno entonces ya siendo cinco o croc de para atrás tres cosas simplemente para despedirnos dándole las gracias a a valter política paz historia siempre son imperfectas los derechos de hoy son las luchas de ayer sin las luchas de ayer no hay derechos de hoy de tal manera que los derechos de mañana son las luchas de hoy y valter nosotros quisiéramos quedarnos con las jóvenes damas rojas cada vez más bellas muchas gracias chévere que han estado creo que fue muy rico e importante que valter les hubiera estado con nosotros les podemos regalar el aplauso que les suspendió les tos améns los quisiéramos